No, bueno, hay que ver eso. Esa precisión de cuánto es. Mire, son, primero, son, ¿cómo se llaman ellos? Reportes individuales. Y a los reportes individuales vienen periodos de aclaraciones, ¿de acuerdo? Los municipios tendrán su periodo de aclaraciones y claro que tiene que revisarse todo. ¿Saben qué había? Había el ocultamiento de todo esto comprometido por Francisco Romero. Él es el que les había prometido que no se iba a revelar nada. Ese manejo que tenían con los auditores externos. Entonces, como hoy es otra condición, ¿sí? Están haciendo las revisiones los propios integrantes de la Auditoría Superior del Estado. Están todos sorprendidos. Solamente que aclaren. Solamente que aclaren. Y si aclaran, todo va a caminar bien. Yo es el único asunto que veo y claro, si tenemos nosotros idea, ¿dónde las cosas se les van a complicar? Eso sí. Sabemos, inclusive, en qué municipios se les van a complicar las cosas. Pero tienen su periodo de aclaración y después vendrá todo lo necesario para que, de manera definitiva, quede resuelto. Y quien tenga responsabilidad, bueno, se asumirán las responsabilidades por quien haya faltado al manejo honesto de los recursos. Eso no quede duda, ¿eh? Que no quede duda. Que quien no haya cumplido con la ley, se va a aplicar. Sí, ¿por qué no? Andaba ahí Francisco Romero, un tal Maxise y todos trayendo municipios, alcaldes y prometiendo y todo. Se encontró una porquería. Pero en fin, eso pasó.